Mi nombre es Elvira Rocas, soy profesora y escritora, historiadora. La pieza del Museo de América que me enamora es el biongo del sello real. Una pieza muy grande, con creo que son 10 tablas, de gran formato, que cuenta una historia que en el primer momento uno no acaba de comprender. Y es como una especie de microcosmos en el que está Europa, está América y está Asia representada. Con lo que me fascina de esta pieza es el perfecto ensamblaje de todo eso, dando lugar a una obra de arte que enamora por su belleza, incluso en sus ironías, con esas viñetas que tiene arriba con versitos en los que irónicamente describe lo que está pasando. Es una influencia de la pintura china, donde hay una gran tradición de enormes pinturas, en las que se representan a cientos de personajes, a veces miles, y este tipo de pintura se desarrolla en la Nueva España, dando lugar a cuadros y a guionbos en los que hay muchos personajes. Y esos personajes cada uno parece estar ocupándose de una serie de actividades que le son propias. Es decir, no están posando, no son cuadros hieráticos, sino que es como un fragmento de la vida en el que se hace como una fotografía y se montan como en un kaleidoscopio, un poco también en plan la rueda del percebe 13. El mundo se interconecta a partir del descubrimiento de América. La globalización del mundo empieza realmente en este momento y esta pieza es una de esas obras que dicen, aquí está ya la globalización. Esto es la globalización. El biombo del sello real es la globalización materializada en una pieza artística. El biombo del sello real es la globalización materializada en una pieza artística.